Cuando Jesús habla del alineado de Dios, que es el argumento principal de su mensaje, nunca usa imágenes tomadas del mundo de la religión, del ambiente de lo sagrado, de los rituales, sino siempre imágenes que provienen de la vida cotidiana, como en este caso de la parábola que Jesús cuenta a los sumos sacerdotes, con los senadores y con los fariseos, unas imágenes que tienen que ver con un banquete de bodas, que era un asunto muy interesante, muy atractivo, porque en las bodas, en los banquetes, se comía, se bebía, se hacía fiesta y eran los momentos más esperados durante todo el año para una comunidad. Pues a estos jefes religiosos que ya están tramando la muerte de Jesús y a los cuales Jesús ya ha dirigido otras parábolas en las que ha denunciado la maldad y la falta de colaboración y la acogida de la propuesta de Dios, a estos jefes religiosos, Jesús le dirige esta parábola del banquete de bodas, que dice así. Se parece el reinado de Dios a un rey que celebraba la boda de su hijo. Envió a sus criados para avisar a los que ya estaban convidados a la boda, pero a estos no quisieron acudir. Volvió a enviar criados encargándoles que les dijeran, tengo preparado el banquete, he matado a los terneros y los cebones y todo está a punto, venid a la boda. Pero los convidados no hicieron caso, uno se marchó a su finca, otro a sus negocios, los demás echaron mano de los criados y los maltrataron hasta matarlos. Esta primera parte de la parábola sorprende porque a una invitación para un banquete de bodas, los personajes que habían sido invitados, convocados, pues no pretenden, no tienen ninguna intención de participar. Puede parecer extraño esto, pero de eso se trata con la parábola, de llamar la atención de los interlocutores de Jesús. Porque el motivo por el cual participan en este banquete de bodas es que esos invitados están muy preocupados por sus negocios, sus fincas, lo que son sus compras, sus ventas, todo lo que puede incrementar el capital, los dineros que esta gente tiene. Ese ya es el primer dato para comprender la parábola. Hay gente que no le interesa contribuir al bien de lo demás. Una boda no es nada productivo, no incrementa, no puede permitir ese aumento del capital. Por eso la respuesta incluso es violenta. A una propuesta de vida responden estos invitados maltratando y asesinando a los siervos. La respuesta del rey, claro, será una respuesta que tiene que ver con una justicia en la que se ponga en claro la maldad de esta gente. El rey montó en cólera y envió tropas que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a su ciudad. Luego dijo a sus criados, El rey ha acabado con aquellos asesinos, claro, es una manera figurada, no hay que tomar la letra, la parábola, con la cual el evangelista nos está diciendo que las personas que viven solamente preocupadas de incrementar el propio capital o están muy pegadas a sus intereses, pues no van a tener futuro, aunque tengan mucho dinero, su destrucción y su fin están cerca. Mateo está aludiendo a lo que será también la caída de la ciudad de Jerusalén con las tropas romanas. Pero el rey, ante esta negativa por parte de sus invitados, no se echa atrás y no deja el banquete de bodas así desierto, sino que, pues manda de nuevo sus invitados por todos los caminos fuera de la ciudad, dice a los cruces de los caminos, para que inviten a todos. Y dice el evangelista, malos y buenos, poniendo en primer lugar a aquellas personas que no tenían ningún mérito para ir a esa boda. Ese es el recado de Dios, una llamada a todos para poder participar a un banquete de vida, donde la vida se pueda realmente sentir con todas sus expresiones. La parábola entonces parece que acaba bien, porque, como dice el evangelista Mateo, los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron malos y buenos, la sala del banquete se llenó de comensales. Cuando entró el rey a ver a los comensales, reparó en uno que no iba vestido de fiesta, y le dijo, amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? El otro no despegó los labios. Entonces el rey dijo a los sirvientes, atadlo de pies y manos y arrojando fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, porque hay más llamados que escogidos. La última parte de la parábola, que parecía que estaba acabando bien, pues deja también sorprendidos a los interlocutores, porque no se explica la reacción que ha tenido ese rey en relación a un invitado que no llevaba el traje de fiesta. No sabemos si era mal o bueno, no se dice cuál era la situación personal de ese individuo. Pero lo que realmente no se puede tolerar, y este es el mensaje de la parábola, es que si uno ha sido invitado a un banquete de bodas, no se comporte en ese banquete como tal. Es decir, contribuyendo a la felicidad de los presentes, dando también su colaboración para que ese banquete, con toda su alegría, se pueda ir difundiendo todavía más. El vestido, ese traje de fiesta que aquel hombre no llevaba, es una manera de decir cómo no basta solamente ser invitados, sino hay que también cambiar, cambiar mentalidad, cambiar comportamiento, vivir de una manera, ese es el vestido, de una manera que los demás, que los otros puedan también obtener un beneficio. Cuando esto no está presente, pues esa persona en ese banquete está de más, bien echado fuera, no porque el rey sea una persona cruel, sino porque esa misma persona se encontrará fuera de lugar. Y entonces lo que le espera es la frustración, eso de atarlo de pies y manos, echando a las tinieblas, es una manera de explicar la persona que vive completamente frustrada, la persona que no ha sido realmente capaz de realizar su vida, de dar un valor profundo a su misma vida. Jesús acaba diciendo, se está refiriendo a este jefe religioso, muchos son los llamados, poco los elegidos. No hay que tener esta ilusión de pertenecer a un pueblo particular, un pueblo elegido, porque todos son elegidos, pero, como dice Mateo, no todos están interesados o a contribuirle a ver lo demás o a cambiar vida para que este día se siga difundiendo por todos los caminos de la tierra. ¡Gracias! ¡Gracias!